Voy a preparar la mesa para grabar el vídeo y que me quede bonito Pues ya estoy aquí para enseñaros este preciosísimo álbum de bebé Otra vez con los papeles de Daika, pero es que son tan bonitos y gustan tanto Es para Roy, le echo el nombre con unos banderines, por aquí no está pegado para darle un poco de juego, de volumen He puesto un pajarito de madera, las letras son de cartón Y bueno, pues le he puesto así el banderín, así simpático Y luego pues este elemento está en relieve, veis, tiene espuma debajo También tiene en relieve las estrellitas que son de madera, con unas perlitas Y lleva Glossyacens en... A ver, a ver, que enfoque... Lleva detalles con Glossyacens Es muy chulo, aquí lleva un lacito y del lacito le he puesto una arandela con este char Y bueno, por detrás es liso Como siempre, tela de encuadernar en el lomo Lo hace muy resistente al paso de los años No se va a rajar Y el cierre pues es este lacito Por dentro lo abrimos Y bueno, tenemos una primera página para poner una fotografía aquí Y dos bolsillos para guardar cositas Y entre ellas están las etiquetitas, pues para los datos del bebé La hora en la que nació, cuánto pesó El día Y lo que midió Y luego pues por detrás podemos escribir algún dato más O poner unas fotos muy muy chiquititas Y aquella como queramos Y los podemos guardar aquí Y salen fácilmente pues tirando del lacito ¿Qué más podemos guardar en estos sobres? Pues podemos guardar la pulsera de nacimiento Un CD con más fotos, lo que queramos Pasamos a la primera página Tenemos aquí un espacio para poner una fotografía Aproximadamente de 7,5 x 10 Si queremos la podemos poner un poco más grande Se abre así Y aquí tenemos un espacio pues para escribir las primeras impresiones Nuestros primeros sentimientos con la llegada del bebé Aquí podemos poner alguna foto 7,5 x 10 O 9 x 13 por ejemplo En esta orientación nos cabe perfecto para el hueco Dentro de las hojas, que son sobres ¿Veis? Las hojas son sobres Y dentro van los tarjetones para hacer el seguimiento mes a mes del niño ¿Veis? Esto es para el primer mes Y esto es para el segundo mes Aquí ya podemos poner una foto grande, varias pequeñas Escribir a los lados la composición que más nos guste Y todas son así El borde está troquelado Hasta que haga tope Seguimos Aquí lleva un bolsillo Este bolsillo tiene fuelle Por lo tanto podemos poner cosas con bastante volumen Y le echo un body Para poner una fotito aquí Por ejemplo 7,5 x 10 Entraría perfectamente Quedaría muy gracioso Y luego ya Pues lo abrimos así Y tenemos espacio para escribir O para pegar más fotografías De 9 x 13 Entraría Y bueno Aquí lo he decorado con un par de tiras Y esto lo metemos aquí Y listo La siguiente hoja ya es un clásico mis diseños Son las solapas que se abren con Te quiero mi amor Lo giramos así Es para poner foto con papá y con mamá Podemos bien pegar la foto aquí Con papá y con mamá Y aquí escribir Pues lo que pensaba mamá La emoción al recibir al bebé La emoción del papá Y aquí pues podemos poner una foto grande Así De tal manera por ejemplo que quede tapada Y aquí pues se vean las otras Las dos fotos O bien poner aquí una chiquitita Ya como la mamá quiera Esto lo giramos De tal manera que sujeta la solapa Lo mismo el tarjetón para el mes 3 Que mirad que bonito Y para el mes 4 Y para el mes 4 Aquí pues le he hecho una composición de fotos Y he puesto la etiqueta hasta que pone de paseo Que no está pegada Solo está pegada por el centro Para encajar fotos Chiquititas De 7,5 x 10 ¿Veis? Y justo queda un marquito alrededor Que le queda muy bonito La foto de 7,5 x 10 Pues si no os habéis dado cuenta Es una de 10 x 15 Partida por la mitad Yo lo que suelo hacer Es meter dos fotos En una de 10 x 15 Y cortarla Aunque si lo lleváis a imprimir A algún sitio También os lo hacen Directamente en el tamaño que queráis Entonces va a poner tres fotitos del bebé De diferentes momentos Aquí Esta es muy graciosa Se despliega así Y pues tenemos aquí Un espacio grande Para poner foto Aquí podemos poner una foto así Que se vea aparte O podemos ponerla más pequeña Que no se vea nada Por ejemplo 9 x 13 Así apenas se vería Aquí podemos escribir O podemos dejar que se vea Y sobresalga Ya como más nos guste Esto es igual Esta es la parte central del álbum Esta la gracia es que es corredizo Y bueno Aquí ponemos la foto La podemos poner así Y tapar el muñeco Un poco O ponerla así Así para arriba Para no tapar el muñeco Y aquí por ejemplo Podemos poner una más pequeña O más pequeña todavía Si tenéis la Insta no Polaroid Pues más pequeña todavía Ya cada uno Ya que haga la composición Un poco como más le guste O incluso así Una en vertical Y lo bonito de este tipo de álbum Es mezclar las fotos Con la crónica del momento Entonces siempre se puede escribir Con un rotulador Pues por ejemplo Tipo gel Que queda muy chulo Y escribes Bien Esto es un desplegable Aquí puedes escribir Le he puesto esta etiqueta Por poner una fecha Por ejemplo Esto se abre así Se cierra con una lazada Se abre así Aquí si queremos Podemos poner una foto pequeña Bueno De 10 por 15 os cabe Y la lazada iría aquí Justo a ras Entonces abrimos Y aquí nos cabe otra foto grande De 10 por 15 Y aquí nos caben fotos De 7 y medio por 10 Y se despliega así Y se despliega así ¿Ves? Vamos poniendo fotos Foto, foto, foto y foto A ver que no se ve Ahí tienes En este por ejemplo De 9 por 13 cabe ¿Ves? Así en vertical En esta No porque tapa un poco el dibujo En esta cabría así A ver que os estoy poniendo al revés En esta sí que cabría una de 9 por 13 O recortándola un poquito Bueno yo Esto es un pequeño vídeo De inspiración Y en el que explico un poco Las posibilidades Y esto pues nada Con paciencia Hacemos el lazo La paciencia que no tengo yo ahora Como mucha gente no conoce este Mundo del scrap Pues a veces Les parece difícil No saben muy bien Como colocar las fotos ¿Veis? Entonces esto así cerrado Imaginaros Quedaría algo así A ver el reflejo ¡Ay! ¡Qué bonito! Entonces esto es casi Un manual de instrucciones Aquí lo he decorado Con unas banderitas Con su nombre Y este detalle Entonces pues vamos a poner una foto así Y Una así Por ejemplo Encajando así Y otra así Depende del fondo de la foto Se puede superponer una sobre otra Aquí tenemos las puertas Que es el armario ropero El cierre es con este cordel Ya se va desenroscando así Este está atado Por aquí No se suelta Y al abrirlo Pues mirad Aquí nos cabe una foto grande Por ejemplo 13x18 Ahí Lo encajaríamos así Y súper súper bonito Y en los laterales De las puertas De 9x13 Perfectamente O de 7,5x10 Pues ponemos La podemos recortar un poco Sí que cierra Pero bueno Pues mira una, dos Podemos poner dos No sé O una tira tipo polaero Es así O tipo fotomatón No sé Se me ocurren muchas, muchas ideas Los La ropa La ropa La ropa está en relieve ¿Lo veis? Está todo en relieve Incluso los zapatitos Entonces lo cerramos Entonces lo cerramos Y para cerrarlo podemos hacer Lo metemos por aquí Por debajo Así Y podemos hacerlo así En recto Así O en zigzag Que también queda muy guay A ver Pues por ejemplo Este lo metemos así Ahora por aquí Y ahora lo hacemos así Y luego Le pasamos por aquí A ver que quiero que me encaje por debajo Voy a tirar para ¿Veis? Como queráis Aquí he hecho un apartado Para poner unas fotos con los abuelos ¿Veis? Con mis abuelos Caben varias fotos Sacamos estas etiquetas Y aquí nos cabe una foto Aquí podemos pegar otra O escribir Con mi abuelito Bla, bla, bla Y con mi abuelita Bla, bla, bla Un día paseando Que bien lo hemos pasado O hemos comido el agua Lo que quieras Y aquí otro Le lleva estas etiquetillas O en la piscina O en el baño Como este es un patito con burbujitas Y luego aquí debajo Pues si queréis meter Alguna foto chiquitita Aquí, aquí y aquí Pues también Entonces esto va así Y así Tiene un tope aquí abajo Y no se cae Y bueno, pues aquí he dejado Amplio espacio Para que pegáis las fotos Como queráis Y en esta etiquetita Podemos escribir una fecha Esta es la última tarjeta ¿Veis? El mes once Y el mes doce De cumpleaños De todas maneras Aquí podemos guardar más cosas ¿Veis? No sé Y bueno, esta es la última Que siempre pongo este papel Porque es Sopla las velas Felicidades Fiesta, sonríe Y el camina siempre junto a mí Me parece una frase Tan bonita Porque es cuando empiezan a dar Sus primeros pasos Y pues nada Aquí lo pegáis Como más os guste Por aquí está Parcialmente Podéis encajar Por aquí debajo La foto Y en esta ocasión Pues para ampliar un poco El espacio para fotos De cumpleaños Pues le echo aquí Esto ¿Veis? Llevo un imán Que lo sujeta Aquí nos cabe una foto Lo abrimos Y aquí nos cabe una foto De 10x15 Aquí nos cabe otra Y aquí nos cabe otra Y aquí podemos pegar otra Las fotos del cumpleaños Aquí hay un imán oculto Que lo sujeta Y aquí pues La podríamos pegar Aunque taparíamos Parte de la etiqueta Entonces O la ponemos más pequeña O no ponemos nada O la ponemos de 9x13 Bueno, yo la ajustaría Igual cogería una foto Y recortaría así O la haría más estrecha O... No sé Ya es cuestión de ir probando Las diferentes fotos Y este es el lago Para Roy Que bonito Que gordito Dejado la lazadita así en pico Y bastante grande Para... Porque esto va a ir engordando Espero que os guste mucho Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós